Bueno chavales, ya he terminado el examen de grado medio Por fin, ya por fin he terminado Y bueno, la cámara está desenfocada, está borrosa Aquí enfocando a un árbol Bueno, es que ni siquiera se me ve bien Por Dios Bueno, el examen de grado medio ya lo he terminado Y ya era hora, ya me estaba cabreando